Ahora se dijo en AFA, recordemos, hay una interna muy importante entre agremiados y la AFA. ¿Qué pasa con agremiados? Los jugadores no quieren que no haya descensos, quieren que haya descensos en las categorías. Los dirigentes de San Martín de Tucumán y Atlanta, por el hecho de estar puntero tanto los dos en cada zona, quieren el ascenso directo. Y el tema es como te dije vos, Hernán. Si supongamos, hagamos una hipótesis de la situación. Si AFA da marcha atrás, le dice a San Martín de Tucumán y Atlanta, ¿saben qué, muchachos? Tienen razón, les corresponde el ascenso. Automáticamente, ascendería a comunicaciones. Si es que se da todo esto. Yo indicaría, porque yo vi la nota de edición al Chiquitapia en un medio televisivo, yo creo que apuntaría más a lo que estamos diciendo nosotros, a que se jugaría el reducido. A ver, lo que dijo Chiquitapia, pero que no están muy informados, es que los ascensos se definen en la cancha. Así es, fue muy estricto con esto. Los ascensos se definen en cancha. Pero, ¿qué pasa? Con esa lógica, los dirigentes de los cirujas y los bohemios te dicen, pero si me decís que los ascensos se definen en la cancha, ¿por qué anulás los ascensos? Claro, bueno, acá que estaría festejando sería Fénix. Fénix y Zacachispa. Nuestra categoría Fénix y Zacachispa, porque los dos estaban empatados en... No, a ver, la cuestión es que un montón de clubes de todo el país, hasta algunos del mundo, están chochos con esto. Es más, como te dije en el principio del programa, a los Andes les conviene esto, porque a los Andes así entran reducido. Pero bueno, yo creo que hoy en día pasa esto a segundo plano por el hecho de que los clubes argentinos están en una situación muy, muy crítica. Mira, hoy lamentablemente no se pudo conectar nuestra compañía de Rocio Godoy, le iba a tener un ejemplo de independiente, una deuda millonaria con los jugadores. Y es independiente. Ah, es uno de los... Imaginate la situación de los Andes. Sí, no, obvio, obvio. Es independiente, uno de los cinco grandes está en situación de riesgo, que nos quedan los equipos que somos del ascenso, ¿no? Exacto, pero bueno, hay que ver, hay que esperar. También un poco la situación de los jugadores, que ya sabemos más o menos el tema de las deudas. Pero bueno, yo lo que tengo entendido hasta ahora, que de a poco, como vimos que el Blue se ha comunicado de que va a recibir la ayuda... Vos querés explicarnos un poco, Hernán, de esto, de la ayuda del Ancel, si no me equivoco. Así es, bueno, voy a buscar el comunicado para no equivocarme en ningún momento, primero. Pero los Andes pudo conseguir, gracias a la ayuda de ANSES, y del programa, estamos hablando del programa ATP, si no me equivoco. Exacto. Bueno, los Andes consiguen una ayuda de un monto de plata, que es para justamente afrontar la deuda que tienen con, más que nada, la parte administrativa, es esto. Sí, sí, claro, porque recordemos que, bueno, para los que están un poco más al tanto, el gobierno dispuso una nueva ayuda a los empleados. Si no me equivoco, es el bono. Claro, ahora lo estoy leyendo bien. Y es un... Claro, que esto le permite, esta ayuda que es de la... Para el trabajo, es asistencia de emergencia para el trabajo y la producción. Esto es un bono de dinero que a los empleados le va a ayudar, no a pagar todo, pero realmente es el 50% del salario neto, así que bastante. Es una buena noticia, digamos, dentro de, digamos, como una ayuda a flote. Acá estoy mandando mensajes, la gente nos está escribiendo, por eso tardo en responder, la gente que se quiere prender a la radio. Nico de Angelo, nos manda un saludo para él, el fútbol vuelve en septiembre. Yo veo un panorama un poco más complicado, pero bueno, Nico de Angelo está siendo positivo. Yo lo veo como Nico, en septiembre, octubre, me parece que lo hemos rodado a toda la pelota, Juan, eh. Sin público, pero lo hemos rodado a toda la pelota. ¿En octubre? Septiembre, octubre, plantealo por ahí. Saludos para mi amigo Facuena, hincha del otro club, que también debe estar chocho porque entra reducido. Pero bueno, acá no se nombra. Saludos para un amigo, Juan, te vamos a mandar un saludito para Escalada. Saludos para Javier, que nos está escuchando del otro lado. Y saludos para todos los hinchas de Talleres, que también entraron. Sí, felicitaciones a los tallarines. Hasta ahí, esperemos que cuando vuelva al fútbol, ese ascenso lo consiga los Andes. Para Elino Sores, un saludo que nos está escuchando. Bueno, mi novia Ani, te mando un beso, amor, te amo. Y un saludo para Rocío, que hoy no sé qué pasó, que no apareció. No apareció tan bien tanto en los chats como... ¿Está la viva? No. Porque eso no me preocupa. No, no, debe estar bien, por suerte. Y recordemos que el club, los Andes, está haciendo una campaña solidaria de viandas. 500 viandas, si no me equivoco. A comedores de Lomas de Zamora. Sí, sí, así es. Es parte de un grupo de hinchas. Están con el tema de las viandas. A Comenollas Populares también nos vamos. Exacto, una acción hecha con las subcomisiones, los Andes Solidario y Derechos Humanos y Género y Desarrollo Social. Así que felicitaciones que los Andes, y también felicitaciones a todos los hinchas que están haciendo las hojas populares, que les están dando una mano a los barrios más necesitados, Ingeniero Busco, Tamanta, Villa Centenario, y que son, digamos, justo los más afectados por la pandemia. Recordemos que el municipio de Lomas de Zamora lleva 40 infectados. Fernández se quedó callado después de tirar eso. No, 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 callado no, bueno. Para hablar de esta cantidad de viandas también, queremos, vamos a dar un poquito más de información, hay celulares para comunicarse, uno es el 11-33-56-56-35, al nombre de Fernanda. Los torneos son de 12 a 18 horas para instrumentar los permisos al marco de la organización que se evite los aglomeramientos de personas. Así que hay una buena franja de 6 horas. Acá un hincha me está preguntando, ¿se sabe si se va a suspender o no el torneo? No, no, el torneo ya está suspendido, ya finalizó la temporada. El torneo ya está suspendido por AFA. Ya está oficializado, no es que se puede seguir jugando las fechas. No, los torneos ya terminaron. El tema es saber cómo continúa esto, si se van a jugar o no. ¿Te puedo decir algo? Si el torneo ya terminó, teníamos otro equipo que podría aspirar al segundo ascenso o a la final, que es el equipo de... No, Tristán Suárez. Sí, Tristán Suárez lo que estaba diciendo es que igual para mí iba a quedar en la nada. Decía Tristán Suárez, si nosotros somos los punteros de la temporada, o sea, de la usura, ¿por qué no nos dan el ascenso a nosotros? Yo le aclaro a la gente de Tristán Suárez, la muy querida gente de Tristán Suárez, que no era aquel que ganaba el Cláusula Ascendía, iba a jugar la final. Claro. En la tabla general le corresponde el ascenso a las comunicaciones. No, Almirante. No, Almirante ya ascendió, Almirante ya ascendió. Almirante ya le va a dar el ascenso. Claro, y al que le correspondería, el segundo ascenso es a Como, y el tercer ascenso lo tendrían que estar jugando, si no me tiras cuenta. No, era el ganador de la final, ascendía directo, y el segundo iba a estar en semifinales de reducido por el segundo ascenso. Vamos, Almirante. Ya te olvidaste del reglamento. Y sí, pasan tantas cosas, pero cambian todo junto. Ojalá sean tres ascenso, si hubiéramos estado más tranquilos, pero bueno, son dos. En sí había otra chance de ascenso, que era si vos perdías el reducido, jugabas un partido más contra alguno del federal. Sí, pero eso se cambió, se cambió el reglamento. Creo que era una promoción, no me acuerdo, ya me olvidé. Sí, era una promoción para ir y vuelta. Bueno, mi amigo Facu, hincha de otro club, esto hay que decirlo, va más allá del fútbol, dice que el club atlético Temperley, así rápido, a partir de las 19.30, 20.30, van a estar dando camas para personas en situaciones de calle y viandas. Así que, felicitaciones. Creo que los Andes, no sé si los Andes tienen el estadio a disposición, si no me equivoco, junto con Banfield, todos los clubes. El estadio no, tienen la cancha básquet. Claro, pero ¿se sabe si en algún momento va a ofrecer el estadio? No creo. Lo creo porque primero el salario es libre, o sea. No, pero las instalaciones, o la sede social. Lo que sí creo que se va a estar a disposición de los Andes, es el microestadio de básquet, que era el microestadio de básquet hasta hace unos meses. Claro, porque el microestadio nuevo que está en la sede social no lo pueden usar, porque se está terminando. Y no, está arruinando la prevención. Para Dani Jiménez, a toda la gente que nos está escuchando, ¿nos quiere dar su opinión? ¿Qué opinan de esto de que termina el torneo, que se juegan los reducidos? ¿O algún hincha de los Andes, sacando la camiseta, dice, no, para mí comunicaciones debería ascender? No sé, denos su opinión. Dani Jiménez, un saludo enorme. Pero los hinchas, ¿qué opinan? Estamos acá para escuchar. No sé cuál es tu opinión, Hernández, de esta situación. Lo que yo diría que sería lo más lógico para todos es que cuando se reanude todo esto, vaya a saber uno cuándo puede hacer, que jueguen un partido entre Almirante y Suárez como la final y que empiece reducido. Va a ser lo más lógico. Aunque ya sé que le iré el ascenso a la gente de la Fragata. Sí, pero el tema es que yo creo que por una cuestión de tiempos, yo para mí, te digo mi punto de vista, está bien que al Almirante le den el ascenso, ya está. Es el que hizo las cosas bien, salió primero. Ahora yo, sacando que los Andes, es más, esto te lo diría si los Andes estuviera fuera del reducido. Yo terminaría el torneo ahora y jugaría el reducido. No, sí, a ver, es que eso también sería algo lógico. Terminar ya con el campeonato, los primeros del segundo al octavo que clasificaron, perdón, del segundo al noveno que clasificaron, adentro, y el resto, bueno, esperar una temporada más. Sí, convengamos que dejamos afuera a Casuso, que tenía un partido menos. A Casuso entra. Me lo voy a repasar. Son los últimos dos que están entrando. No entiendo por qué entró Talleres, porque yo lo vi que estaba fuera reducido. A ver, le explicamos un poco. Estoy dando una aplicación para ver ese tema. Justamente por esto, como a Casuso tenía un partido menos, y tiene 24 y tiene ahí una cantidad de puntos. Que Talleres entraron los dos, me parece. No, no, yo no. No, no, no puede. A ver, claro, Almirante deja un cupo. Claro. Sí, tenés razón. Entró Casuso el Talleres. Se quedó afuera Santelmo. Claro. Se quedó afuera Santelmo. ¿Te acordás que estaba peleando Santelmo? También de los históricos. De los históricos. Bueno, San Miguel, colegiales. No, yo, me sorprende Santelmo, que era uno de los que estaba peleando el campeonato. Y casi entras el que es el Cadu. ¿Cómo? El Cadu estuvo a un punto de entrar. Y sacamos nosotros. Sí, pero el Cadu estuvo puntero cinco fechas después. Sí, bueno. No, yo creo, es más, lo de Almirante Brown nos benefició a nosotros. Sí. Por un. Sí, sí. Porque si es por diferencia de gol, si estabilizamos en la misma... Es uno más uno. Claro. Pero sí, ahí estuve repasando las tablas. Ahí, vuelvo a repetir, Comunicaciones, Tristán Suárez, Villa San Carlos, JJ Turquiza. ¿Se viene un clásico de la Turquiza? JJ contra el Hawaii. Me decís sí, como si fuera Barcelona-Real Madrid, pero... Bueno. Pero bueno, para cuando vuelva al fútbol, alguien que quiera ver Metropolitana, te dice, hoy juega Barcelona por la Champions. No, me voy a ver el clásico de la Turquiza. JJ, JJ a la Hawaii. Bueno. Los Andes, Accuso y Taller Unido Escalar son los que estarían entrando. Así que... Y en la tabla del Closera terminamos noveno. Con 11 puntos. Con 11 puntos. 10 puntos. Y el último partido lo perdimos, jugando muy mal. 3 a 1. 3 a 1 con Almirante. O sea, básicamente Almirante dio la vuelta en cancha de Los Andes. Básicamente Almirante ya había dado la vuelta antes. No, pero me refiero al último partido. Lo jugó con nosotros. Pero mirá, nos benefició, porque imagínate si Accuso hubiera jugado el partido con Argentino de Quilmes y lo ganaba. Sí, a ver, para acá vamos a hacer cuentas. 8. Igual hubiéramos entrado, eh. ¿Vos decís? Sí, porque acordé que el Almirante dio un puesto. Sí, pero acordate que estaba Taller Escaladas, que creo que tenía más a favor del tema de los goles. No, sí. Más dos. O sea, no... Pero tiene un punto menos que nosotros, Talleres. Tiene 35. A ver... Ah, sí. ¿Había jugado Talleres esta fe? Ah, sí, había perdido... Comunicación. Había perdido. Es verdad. Yo estoy perdido, eh, con alguna fecha. Te juro que... Fue un campeonato tan largo, tan mediocre, tan raro también, como se dio todo. Es raro. La verdad, hay partidos que ni me acuerdo. Ni me acordaba que le ganamos a San Miguel 1-0. Yo en un momento pregunté, ¿cuándo jugamos con San Miguel en nuestra cancha? Ah, ya jugamos. Y le ganamos. Salud para más. Había sido un partido antes, que con ese partido teníamos la chance de jugar el último partido en cancha de comunicaciones, por lo que no se dio, que fue el cupo de la Copa Argentina. Sí, la Copa Argentina, que hablando de todo esto, parece que la van a dar de baja. No se va a jugar a la Copa Argentina. Parece que la van a dar de baja este año. Directamente no se va a jugar. Zafamos. Imaginate si hubiéramos entrado nosotros a la Copa, que decíamos, después de la batizando, están de centro a la Copa, y la cancelaban. Me pegaba un tiro en los huevos. Por algo digo que zafamos, Juan. Igual, sacando el chiste, si llega a ser así, un saludo, porque justo me está escribiendo, Nachi Ibarra y la banda de Claypole, ¿se quedan sin el partido con Boca? No, se quedan sin el partido histórico. Se quedan sin ese partido histórico. Pero sí, se habla de eso, de dar de baja a la Copa Argentina, y bueno, no sé qué va a pasar. La verdad, todo lo que está pasando en el fútbol. Hay que ver qué pasa con la Libertadores y Sudamericana también, cosa que a nosotros ni nos importa. No, ni me interesa, por mí, que se, no sé. Ojalá algún día la juguemos y diga, che, qué va a pasar los Andes cuando visite al Palmeira. No, pero no me interesa ese. Creo que reventaba una ciencia. ¿Viste el protocolo que querían Marta ayer desde Córdoba? Algo leí, pero no sé bien qué es. Bueno, te lo resumo así nomás. Imposible hacer en Argentina. Imposible. Que querían invertir en una especie de protocolo para investigar en los test. No, acá en Argentina no se puede hacer eso. No hay plata. Quieren hacer algo parecido con lo que se está haciendo en Europa. Pero esto no es Europa. Fácil. Fácil. Claro, claro. Pero bueno, vamos también a repasar un poco cómo hipotéticamente si se cumple esto. Y ojalá se solucione. Repito, lo principal ahora es que se le paguen a los empleados, a los jugadores, que el club no se endeude más de lo que ya está. Porque podemos contar una buena que es entrar a un ser lucido y otra mala que este virus de mierda nos deja más deuda de las que ya tenemos. Sí, sí, sí. No puedo decir el nombre del virus, ¿no? Porque si no me... Tengo entendido que si hablas del virus no te monetizan nada. No entiendo eso. Eso es más que nada en YouTube, pero cuando salgo en nuestro canal no lo podemos monetizar por varios motivos. Claro. Cuando lleguemos a los mil seguidores, que espero que la gente nos siga en nuestras redes sociales. Canal de YouTube, Universo Mil Rayitas. Facebook, Universo Mil Rayitas. Instagram, Universo Mil Rayitas. Y el Twitter, que es Uni Mil Rayitas. Así van a estar al tanto de toda nuestra información. Con Rocío Bodo y nuestra compañía, que es como la cabeza del grupo en tema difusión y redes sociales. Que hoy lamentablemente no... Este programa va a estar... Estamos grabando justamente para después subirlo al canal de YouTube. Así que denle en... Como decimos siempre cuando hablamos de YouTube. Like, compartir, suscribirse y por favor a la campanita. Por favor, suscríbanse y la campanita está... Vamos a subir... No voy a decir nada, pero va a haber muchas sorpresas en lo que es tema video. No diga nada, porque la última vez que hablamos de subir algo ya sabés lo que pasó. Sí. Julieta, le mando un saludo. Me escribe, protocolo en Argentina deben estar de mentes para creer que se puede hacer. Y sí, pregúntate. Imagínate si con ese protocolo millonario europeo vas a la cancha de Atlas y decís, ¡Hola, Atlas! Bueno, vamos a tener que poner el protocolo. ¿Dónde lo ponemos? El protocolo ese es la Isla Maciel. La Isla Maciel. A ver, me pareció un mamarracho. Encima, hoy habló, el otro día habló el impresentable este, Nicolás Russo, que yo ya no entiendo nada, que él dice una cosa, Tapia dice otra. También una cosa es verdad. No se entiende nada cuando en AFA hay entre seis y ocho vicepresidentes. Yo no sé quién es el presidente de AFA, no era Angelici, el otro día me trae que Angelici Tapia hace pelear. El presidente actual, por lo que se sabe, es Chiqui Tapia. No, el vice. Ah, hay varios, vicepresidentes hay varios. Tinelli es uno. Tinelli no es el presidente de la Superliga o ex presidente de la Superliga. Y vicepresidente de AFA. Y eso tiene una parte en AFA también. ¿Quién quiere saber? Qué desastre, eh. Así te lo resumo. Qué desastre. No sé si están todos escuchando, no, pero él que está más en lo que es la primera división. Qué desastre. Un presidente en una liga, un presidente de AFA. Para mí, yo personalmente y me hago cargo, qué impresentable. Todo esto, la situación acá en AFA es impresentable. Mirá, ahí te los voy a leer todos los que se conforman en el último boletín que tengo acá del Comité Ejecutivo de AFA. ¿Está uno de los Andes, al menos? Me parece que en las... No, no. Me parece que no. Me parece que no. Fíjate si aparece uno de los Andes, ¿no? Porque después me vas a tirar el nombre de gente que... Mamma mía. Vamos a ver mientras Hernán se fija este detallito si aparece... Porque no sé si estaba... Grossi no estaba ocupando un cargo. Ahí te digo bien. Saludos para toda la gente, repito. El que quiera comentar, me manda un mensaje y da su opinión de esta situación. ¿Qué opina el hincha? ¿Le están de acuerdo con jugarlo reducido? ¿Les gustaría que se jueguen las demás fechas para por ahí los Andes? ¿Quién te dice ser campeón de clausura? ¿O alguno cree que por justicia divina tendría que ascender comunicaciones? Los leo. A ver, Juli Moramino nos escribió. Saludos, Juan. Para mí le tendrán que dar a la censo acumula. Lamentablemente, ese club hizo las cosas bien y nosotros no. Posdata, hoy fui al chino y había mucha gente en las plazas. Parece que nadie respeta la cuarentena. Primero, si ves gente que no respeta la cuarentena, denuncialo, Juli. Yo no tengo problema en eso. Segundo, y por ahora ningún dirigente de comunicaciones salió a quejarse. Los únicos que están rompiendo los huevitos son los de San Martín de Tucumán y Atlanta. Claro que es por una censo más importante que es la censo primera. Juan, acá tengo quiénes son los que conforman la presidencia y con los vices, ¿no? Bueno, el presidente es Chiquitapia. Pero hay cuatro vicepresidentes, hay tres vicepresidentes. ¿Cuántos del ascenso hay? Porque, viste, nuestro día es el ascenso. A ver qué importancia le da en el ascenso. ¿Cuántos dirigentes del ascenso hay? Ninguno. ¿Ninguno? ¿Ninguno ahí en AFA? No, a ver, los cargos más importantes no. Pero tirame alguno, no sé, si aparece alguno de ATLA, de comunicaciones, no sé, como se suponía que con Chiquitapia volvía el ascenso, que les iba a dar una mano a lo mejor. No, los cargos principales, ¿sabes quiénes están? Para que te des una idea, los cargos principales, que son secretario y todo eso. Angelisi, Moyano y Reed. ¿Pero Angelisi no se peleó con Tapia? No sé, Juan. Sí, sinceramente. Bueno, vamos, vamos a hablar. Sí, un poco. Es de Lanús. ¿Estás queriendo gente? A ver, a mí me siguen llegando mensajes. Hola, Juan, yo estoy de acuerdo de que se juega un reducido, pero tendría que ser ir y vuelta, porque un partido solo se le daría ventaja. Y también, ¿cuándo va a volver el público? No, lo del público, lamentablemente, desde acá hasta el 2021, no creo que vuelva. Bueno, a ver, lo que se habla de reducido, por lo que yo hablé con lo que, no sé, comentaron algunos jugadores y todo, es que si llega a haber un reducido, va a ser ir y vuelta, con ventaja deportiva según como queda la tabla. Y sin público. Aclaremos eso porque hay personas que dijeron, bueno, pero se va a llegar gente. No, no, sin público. No, no, a ver, el público volvería, y lo digo hipotéticamente. No me pasa ni alcohol en cuerpo. Acá me mando un mensaje de Jorge de Lanús, me pone, esto es un mamarracho, se benefician pocos, pero el campeonato hay que continuarlo. Cuando se pueda, pero terminarlo. Sí, también lo que se dijo mucho es, ¿por qué ya apresurarse y terminar los campeonatos cuando tranquilamente se podría postergar para el año que viene o continuarlo a fines de año y seguir el año que viene? A ver, yo creo que esto se para más que nada porque después no van a dar los tiempos. Sí, también el tema de los descensos, a ver, se habla de que cuando vuelva al fútbol va a haber muchos cambios en relación al presupuesto. Ah, eso sí. Muchos clubes, que incluso a los grandes, a los de primera, B nacional, todas las categorías, van a tener que jugársela con lo que tienen. Así que, óptimo. A ver, yo creo que ya se, gracias a esto, es un alivio, se terminó de traer, no sé, 15 jugadores por temporada. Y esto podría dar un comienzo a la era de los clubes jugando con lo que tienen. Es más, yo veo un poco la luz al final del túnel, se le podría dar más prioridad a lo que son las categorías juveniles. Y sí, a ver, yo creo que con esto nace lo que sería otra vez los semillosos en los clubes. Te interrumpo un rato, Hernán. Rocío, nuestra compañía, dice que la llamemos. Que está vía Skype. ¿Está conectada? Hola, chicos. Muy bien, Rocío Belén Goloy, nuestra compañía de Universo Mirallitas. Tarde, pero segura. ¿Cómo estás, Rocío? Se pone con perfume de mujer. Bien, bien. Otra, entonces, ¿cómo andas? Bien, acá estábamos hablando. Hablando un poco de lo que sería el reducido. No sé si nos estuviste escuchando y si querés dar tu opinión. ¿Estás de acuerdo con que los Andes juegue el reducido? ¿Te parecería más justo que haciendo comunicaciones? Contanos un poco. Sí, estaba escuchando bien el programa y la parte que hablaban de reducido. Yo creo que es algo muy raro, ¿no? Pensar que los Andes están dentro del reducido y que va a jugar en esa, digamos, en esa, no quiero decirte teoría, sino en esa parte, no me sentía la palabra. Porque, bueno, la verdad que los Andes no, en este campeonato, bueno, en estas pocas fechas que hubo, no demostró mucho tener, quizás, méritos. Bueno, algunos partidos se fue bien, se demostró algo, quizás, de lo que quería Germán Cavalieri plasmar en el equipo. Pero, a fin de cuentas, bueno, nada, los Andes, con todo este problema, yo, de alguna manera, beneficiado y están reducidos. Ahora vamos a ver cómo van a estar los jugadores, con todo este problema que hay en el club, económicamente, cómo van a estar, económicamente, y es algo que estuvimos hablando bastante el sábado pasado, con el tema de cómo juega la mente, ¿no? En este sentido de la cuarentena y demás. Sí, también hay una realidad, que estoy concuerdo con lo que dice Rocío, si en algún momento regresa el fútbol, mínimo, un mes y medio de pretemporada. Y sí, a ver, más que nada, en el puesto que donde más se va a sentir, y no es por desmerecer a los defensores, delanteros, mediocampistas, pero el puesto donde más se va a sentir, este parate, es en los arqueros. Y el peso. Ojo con el tema del estado físico. Sí, es una cosa, pero te digo, hablando 100% de lo futbolístico, yo creo que el arquero es el que más le va a sentir este parate, por el nivel del hecho, es que cuando uno es arquero, tiene esa movilidad de tirar, y eso el cuerpo se tiene que volver a adaptar, no es lo mismo, estar en tu patio, que está en una cancha de once. No, sí, obviamente. Por ahí, no es lo mismo que atajarle penales a tu sobrino en cuarentena o a tu hijo que a un jugador profesional. Claro, no es lo mismo, que te pate a tu hijo que te pate a Noriega, un penal. No, sí, obviamente. Es un tema. O sea que Rocío, vos en sí, decís que esto beneficia a los Andes, pero si hablamos de lo deportivo, ¿crees que sería más justo que le hayan dado el ascenso a cómo? No, tampoco quiero decir eso, porque con este tema quizás, cuando hablo de merecimiento, hablo más que nada cómo se vio el fútbol adentro de la cancha de los Andes. La verdad que hubo partidos que se jugó bien, de a poco, porque bueno, quizás los jugadores no estaban entendiendo de todo la idea de Germán, o capaz que sí, no salía la hora de ponerlo en práctica en la cancha, porque, sea muy sincero, en estas pocas fechas que hubo, y al ser uno de los clubes, uno de los clubes o el club más grande de la categoría, tendrías que estar puntero, tendrías que hacer un montón de cosas que los Andes, regateando, llegó al reducido, vamos a decir la verdad, y espero que nadie se enoje después. Acá me preguntan, una oyente de Valentina, decía Nora de Rubo, me dice, chicos, ¿me podrían explicar por qué no se puede terminar los torneos cuando se reanuda el fútbol? ¿Y quieren empezar de nuevo? ¿Cuál es el motivo por el cual quieren tomar en AFA esta decisión? Porque según en AFA, vos Rocío, no sé si querés responder. No, no, está bien, Juan, dale, dale, yo después me sumo con alguna... A una perlita. Según en AFA, lo que dan a entender es que no darían los tiempos. Cosa que un poco, para mí, se podría contradecir, porque en países, más allá de que sean países diferentes, sociedades diferentes, los torneos no... Algunos no terminarían, se continuarían. Una oyente ahora me preguntó, ¿por qué no lo dejan este torneo? Lo dan nulo y el año que viene arrancan de cero. Si van a eliminar la Copa Argentina, ¿por qué no hacen lo mismo acá? No sé qué opinan ustedes. Eso es lo que un poco a mí me llama la atención. A ver, también hay que entender esto un poquito, ¿no? Cuando no es lo mismo que en octubre, en septiembre, octubre, por ahí, que juegue un torneo de 15 días, 3 semanas, si contamos que puede haber fecha en 3 semanas, a que se juegue un torneo, ya como si es reanudarlo, también de nuevo, y que termine en marzo del año que viene. Acá se escucha más o menos mal, ¿no, Ro? Se escucha como un eco, no sé si ustedes también lo están escuchando o no. A ver, yo voy a poner la radio. Si quieren, ustedes sigan, no sé tu punto de vista, Rocío, de lo que nos dijeron, de que por qué no se puede reanudar el torneo de cero. Yo, la verdad que lo veo muy raro. En el sentido de que yo creo que crearon todo esto para salvar a ciertos clubes, ¿no? Pensando tanto en primera división como en las otras categorías, no me quiero meter en un terreno que después no voy a poder salir, pero esto benefició, por ejemplo, mucho a gimnasia, a los equipos que estaban por descender, y justamente a alguien que tiene un gran peso en el fútbol argentino. Aparte, sacando ese tema, yo no sé si... Pasa que un poco de razón tienen. Si hacen terminar todos los campeonatos, ¿por qué no pueden volver a reanudarlo cuando esto se levante? Y empiezan a hacer otros. Porque es casi lo mismo si jugaste ocho fechas. La verdad, sinceramente, ahora no me acuerdo cuántas fechas fueron. Ocho, ocho. Se lo hicieron ocho. Sí, es que es lo mismo seguir en campeonato. Sí, pero Robo pensás que después no es lo mismo, yo lo repito. Jugar un reducido que te puede llevar tres semanas, con partidos de ida y vuelta en tres semanas como era antes. Sí, pero si no sabes cuándo se van a jugar. Es lo mismo. Se van a recién jugar cuando se preocupa a jugar al fútbol. Y estás casi en la misma. Y los costos, porque vos pensás que los clubes están casi todos fundidos. Y eso también, hay que pasar de lo económico. Bueno, yo ahora lo pienso del lado económico, ¿no? Y es preferible... Me gusta bien ahora. Listo. Listo, Juan. Es preferible, con los clubes casi fundidos, jugar en un torneo de tres semanas a que se sigan endeudando más, ¿no? Sí, a ver. ¿Puedo opinar yo? Si quieren. Yo que soy medio amargo en esas cosas. A ver, acá hay una realidad. Uno dice... Cael, yo le doy la derecha a AFA en esto. Uno no sabe cuándo terminar esto. La realidad es que se habla septiembre, octubre, noviembre. Pero la realidad es que no sabemos. Nadie sabe nada de cuándo va a terminar esto, de cómo va a avanzar la pandemia. La realidad es esa. Pero a lo que voy, y de eso le quiero preguntar a usted su punto de vista, y a los hinchas que nos están escuchando, ¿por qué con esa lógica uno dice... Bueno, se terminan los torneos, los clubes no descienden, los que están en descenso, pero, por ejemplo, como dijo el dirigente de Atlanta, ¿por qué entonces dicen que no, los ascensos se tienen que definir en la cancha, pero los descensos no se definen directamente? Es como que ahí un poco hace ruido, porque en sí uno dice, bueno, los torneos terminaron, pero en sí no terminaron, entre comillas. Porque hay clubes que, si terminaron, deberían descender los clubes que están en descenso. Claro. Claro, bueno. O sea, no terminaron del todo. ¿No será por algo político que no haya descenso? Yo qué sé, ¿hay por ahí algún dirigente de algún club que le conviene que no haya... que dice, che, sacáme los descensos que a mí me conviene por este motivo? A ver, eso, eso te lo aseguro, que acá hay algunos clubes que se movieron, entre comillas, a las pilas, y dijeron, che, aprovechemos esto, che, chiqui, yo soy amigo tuyo, aprovechemos esto, salvá, me dice, eso es verdad, como dijo Rocío, se juega un montón de cosas ahí. Mira, yo por lo que he sentido, en Central Córdoba se está haciendo una cancha nueva para poder llevar la Copa, el año que viene, la Copa América para Santiago del Estero. No creo que no quiera venir por ahí la mano. No, a ver, es como dijo Rocío, que acá, vamos a decir las cosas como son, hay clubes, puede ser Gimnasia, Central Córdoba, hasta Club El Ascenso, yo te puedo nombrar, uno de tres clubes de la Simpsons, que son amigos del presidente de la AFA, que se benefician por eso. Y es más, yo les hago una pregunta, ¿qué hubiera pasado si ponerle Barraca Central hubiera estado primero? Y si por ahí, la cosa iba a ser con Barraca si ascendió o no directo. ¿Sabés lo que, sabés como Chiquitapa firmó ese ascenso directamente de Barracas? A ver, muchachos, uno no es tonto. A ver, qué raro que justo San Martín de Tucumán, uno de los clubes del interior que más se peleó con la AFA, no le estén dando el ascenso directo. O sea, se juegan un montón. Mirá, Juan, acá tengo la tabla de la zona 1 de lo que era la B Nacional antes y Barraca Central estaba ante último, ante penúltimo, perdón, tenía 21 puntos. Ay, a ver, lo que ellos te van a decir es que no, porque si se van al descenso va a haber más deudas económicas y todo, pero un dirigente que está peleando arriba te puede decir, pero pará, si no me das el ascenso yo tengo que seguir invirtiendo en los jugadores porque tenemos que jugar en reducido. ¿Entiendes a lo que voy? Hay planteles como San Martín de Tucumán que tiene jugadores de primera división, te tiro un ejemplo, Mercier, y hay jugadores que se le termina el contrato ahora. Y claro, un equipo, te tiro un ejemplo, Sacachispa, Sacachispa no va a tener... Juan, en ese momento con todo este parate le desarmás todo el equipo porque viste que por ejemplo están hablando de estos temas de los contratos que se terminan en junio que puedan seguir hasta diciembre. Es una posibilidad todavía no se sabe. Por ejemplo, acá en Los Andes no se sabe qué van a hacer con los contratos que finalizan en junio. Que deben ser un montón. Tengo un mensaje de una gente acá, si lo puedo leer chicos. ¿Cómo es más? Tengo un mensaje de una gente para leerles. De Javier, de Jalada. Para mí no es que quieran terminar los torneos no por los tiempos sino para volver a recibir dinero de los sponsors y de la TV. Lo cual es una estafa porque se les cobró a dichos auspicientes algo que no terminaría. En el tema por ejemplo de la televisación lo que yo estuve hablando con otros clubes es que a esos clubes que televisan los encuentros se les va a pagar igual un porcentaje de lo que sería la televisación de los encuentros. Por ahí te entra un dinero y el tema de los sponsors es re como lo está diciendo ahí el oyente medio contradictorio que alguien te pague algo que no va a poder ver porque vos no vas a poder ver el sponsor si viene no sé Pepito o el zapatero y vos tenés el sponsor y no podés pasarlo a ningún lado y le estás cobrando encima eso está mal Acá un oyente metía una idea que creo que va a ser algo es risueña más que nada ¿por qué no hacen algunas fechas especiales con puntaje doble? Para no perder los conceptos que se están perdiendo ¿Cómo, Hernán? No se escuchó bien Claro que quieren que esta persona Nico de Banfield me dice ¿por qué no se hacen partidos con no sé en vez de valer tres vayan seis cada vez que ganás? Para terminar el campeonato Claro No sé porque igual por más que valga más puntos jugarían todas las fechas que quedan Y sí Sí, pero es casi lo mismo porque te van a saltar con que no hay tiempo los tiempos ¿viste? Hoy en día Lo que dice partidos virtuales yo creo que muchos equipos del ascenso no están ni en ningún juego Ah No, no Eso creo que lo sacó porque en México saludos a si alguien mexicano nos está escuchando están haciendo ligas virtuales de la Liga MX pero no son oficiales son ligas amistosas nada más para pasar la cuarentena Acá una gente me está escribiendo y dice algo muy interesante me parece injusto esto de beneficiar a pocos te tiro un ejemplo Juan si un club que está peleando el ascenso ahora se les vence los contratos en junio y va a tener que recibir un montón de contratos más que nada las figuras del equipo que tienen que pelear el ascenso y claro otro equipo que está salvado del descenso que está en mitad de tabla no va a tener ningún problema me parece injusto que se beneficien a pocos sí igual pensando de esa lógica que habla del tema de los reforzos se te van a ir las figuras y cómo vas a rearmar tu plantel porque vos aunque no no hagas este tema de los contratos tenés que reforzar el equipo si se te van cinco jugadores que son las figuras ahora en junio cómo haces para que cuando vuelva a empezar el fútbol tener un equipo ¿sabes lo que pasa Rob? y esto va un poco con el tema de los no descensos hay un montón de clubes que se quieren estancar a ver no es lo mismo un plantel de los Andes en Bmetro donde sabés que tenés que pelear a no ser un plantel de digamos con todo respeto deportivo armenio porque son clubes que por ahí no aspiran a más por el tema de su historia a ver te viene no sé el porvenir que está en la C por dos años no hay descenso estamos chochos no nos vamos a la D nos podemos estancar en la C ese es el tema se salió por un punto por un punto también tenía 20 Chicago se salvó también Chicago sí se salvó el juego de la Bmetro britán porque sería lindo acá Nico me pregunta el tercer ascenso que iba a ser entre un equipo de la Bmetro y un C de A la quedó anulado sí porque me acuerdo que si no me equivoco porque se cambió mucho el torneo era que el que perdía la Bmetro ¿cómo? es hay que ver porque recordemos que ese tercer ascenso salía de un reducido salía de reducido ¿pero no lo habían implementado cuando fue el tema de que se decía que en la primera división iba a haber dos descensos y una promoción? no, no, no se habían implementado a principios del campeonato eso ¿porro? no terminé de escuchar lo que estabas diciendo que se hablaba que no sé cómo quedó eso de un tercer ascenso que era entre un equipo del Federal A y un equipo de B Metropolitana y eso sería muy raro pero se habló me acuerdo pero creo que en eso quedó en la nada creo que quedaron dos ascensos es como todo todo lo que tenga relación con el ascenso siempre queda en la nada muy pocas veces se beneficia a los crueles del ascenso sinceramente acá alguien me escribe algo con humor Los Andes está chocho el equipo que nadie esperaba nada tendría que hacer para mantener a ver, perdón Los Andes el equipo que nada esperaba nadie esperaba logró su objetivo entrar reducido bueno ya que están leyendo algunos comentarios yo quiero mandar un saludo no sé si ya le mandaron pero Juan Carnevale que manda saludos que está escuchando desde su casa acá en la cuarentena y manda manda un saludo a todos los mil rollitas que familia es un apellido histórico en temas de linchado conozco a 20.000 bueno manda un saludo acá a través de Twitter que la ruda en el club acá me manda Nacho Ibarra el hincha de Claypole Juan lamentablemente se nos fue el sueño queríamos jugar contra boca qué mierda es la AFA durísimo durísimo porque no sé si estás al tanto Ro de que se está hablando de dar por terminar la Copa Argentina y empezar la de cero sí lo estuve viendo y la verdad que como está diciendo este muchacho de Claypole se le acaba la ilusión a muchos porque también había otros cruces de equipos del ascenso con equipos grandes que más allá de la diferencia debe ser un sueño poder jugar con con boca River Independiente San Lorenzo bueno que sea contra el equipo de Maradona no y también el tema los sponsors la televisación las provincias que pusieron plata para hacer sede no quiero ver a Chiquitapia no quiero ser Chiquitapia en este momento no yo no soy Chiquitapia nunca claro ¿les parece si vamos con los sponsors? dale eso también tengo que comer dale dale empiezo con los míos dale simoneta hermanos fabricación y reparación de cilindros y equipos hidráulicos ubicado en juandomingo perón 435 teléfono 4282 2583 o comunicate vía mail en simoneta hermanos perdón simoneta sion simoneta arroba sion punto com gustavo greco estudio contable ubicado en temperlo teléfono 11 64 88 79 13 gustavo greco estudio contable tu contador de confianza oski dejarán o dj ya que ustedes quieren como rocío no sale se extrañan sus noches de de casti podemos presenciar el vivo de oski de jarano dj teléfono perdón perdón el otro día el otro día estaba en el vivo de oski y dije no me estoy sintiendo adentro de un boliche la verdad muy bueno y es muy recomendable exacto como dijo mi compañero hoy seguramente a partir de las 12 de la noche va a ser un nuevo vivo así que apréndanse y si quieren hablar con él vía redes sociales teléfono 11 32 76 48 64 o en su instagram o facebook lo podes buscar en oski de jarano para eventos privados casamientos boliches y demás la mejor música al ritmo de oski de jarano JS Lavari fotógrafo de la naturaleza las mejores fotos del mundo natural y animal las encontrás en JS Lavari instagram JS Lavari fotógrafo de calidad GESEP editor de fotos y videos también realizador audiovisual teléfono 11 50 29 63 04 búscalo también en instagram y facebook GESEP la mejor edición y producción de zona sur la encontrás en GESEP Charifotografía fotógrafa y realizadora audiovisual teléfono 11 60 18 32 53 buscala también en instagram y facebook como charifotografía para todo lo relacionado con el cine y bus privados lo encontrás en charifotografía nuestro mate mates personalizados y demás los encontrás en nuestro mate buscan en sus redes sociales para pedidos instagram y facebook como nuestro mate mates de calidad calzados todo hecho en cuero cuero 100% argentino calzado roco tanto para trabajos para calzado de urbanos deportivos como de trabajo calzado roco cuero 100% argentino para pedidos 11 23 28 16 11 saludos para héctor otro que debe estar muy chocho con esto porque su amado equipo banfield que estaba ahí en la cornisa saludos para héctor y toda la gente de la m1380 la super sport que siempre nos hacen el aguante para que sigamos en el aire bueno estaba está ahí tecleando y los saludos chiquitados digamos así a ver ellos no estaban tan complicados pero estaban en el aire 24 bueno pero vos siempre chicaneando siempre chicaneando la verdad yo puedo hacer las chicanas vos te vas de mambo después la seguís la seguís a ver sacando que tenía a gimnasia a patronato y se entró al córdoba después tiene a dos sí y colón bueno pero igual nosotros si llegamos a ascender seguramente van a cantar borón 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 el virus te hizo ascender el virus te ascendió que me lo canta no importa con boludo de nacional esto vos rocío alguna otra información que es repasar las redes sociales sí no sé si bueno hoy hoy tuve un pequeño problemita y me sumé un poco tarde quería ver les quería comentar que bueno no sé si ustedes saben hay una de las chicas una nena mil rayitas que ella estuvo internada con leucemia y justo bueno estuvimos en nuestras redes sociales hablando con con la familia para ver cómo estaban y nos contaban que Delfi bueno tuvo su control oncológico que bueno que los análisis hicieron bien que está está muy bien de salud por suerte que nada que es una linda noticia porque es algo que nos afectó a muchos hinchas de los andes entretenernos que que esta mini mil rayitas estaba pasando por una mala situación si no sé si más recuerdan estuvieron haciendo muchas movidas en el club para juntar dinero para poder ayudar a sus familias así que es una una linda noticia así es exacto nuestro blog que si querés lo podés promocionar cada dos segundos tiramos información de todo lo que pasa en la institución los andes si nos pueden encontrar en instagram como universo mil rayitas también pueden pasar a ver nuestra página web que es universomilrayitas.wordpress.com ahí estamos subiendo nuestras notas hace unos días subimos una nota de la minoría que bueno estaba contando que el ascenso con los andes fue el más significativo en su carrera unas palabras de Ale que creo que en este momento y también recordar el ascenso fue muy lindo después bueno estuvimos hablando la semana pasada con Nico Sancivero que está la nota en nuestra página y estuvimos subiendo las notas que fuimos haciendo en nuestro programa acá me sigue escribiendo gente me parece un mamarracho los que está haciendo AFA son unos vivos ponen el coronavirus de excusa para no pagarle a sus jugadores y para que asignan los amigos del chiqui ¿vos algún mensaje Hernán? No, creo que la gente está expresando de creo que es igual manera para todos a nadie le gusta terminar un campeonato así No, fíjate que los andes estando en reducido la gente dice que esto le parece un mamarracho igual Sí, a ver a mí me hubiera gustado que los andes queden reducidos obviamente pero de otra manera no de esta Jugando al fútbol Claro Acá me escribió otro hincha hay posibilidades de cambiar el técnico con este técnico no acendemos ¿por qué nos ponen al N10? No, no No, pa muchachos Y la última a ver la última que tuvo el N10 lo putearon todos ¿Vos Rocío? Sí, no no, la pobre he cogido ahí con lo que dijo Hernán lo putearon de más No, aparte sería una locura traer un técnico que no conoce a los jugadores antes de jugar un producido De hecho tenemos que ir cerrando toda la relativa si no Así es Bueno nos estamos despidiendo ante todo agradecerles a vos Hernán a Rocío y a la gente de AM1380 y al Tano por el aguante y bueno no sé quién después dice con unas palabras yo agradecerles a todos a toda la gente que nos escuchó y desearles un buen sábado y por favor quédense en su casa Sí y además agendar unas cosas que hay que tener en cuenta para algunos consejos para reducir el riesgo de transmisión como la higiene de manos la higiene de las superficies de tu hogar las cuestiones respiratorias toser y estornudar en algún hueco del codo las distancias sociales que es muy importante mantener y tener un equipo de protección personal adecuada porque bueno esto está está muy jodido tenemos que salir de esta todos juntos y para que rápidamente nos podamos volver a ver ¿Fernán? No sumamos lo que dijeron ustedes y la cota de algo mal que dijo Ro vencinen los ambientes también es importante Muy bien estos fueron nuestros consejos de la noche pero bueno repito un ratito ya va a estar el programa en youtube así es síganos en nuestras redes sociales vamos a pasarles el link les mandamos un saludo a todos repito quédense en su casa fuerza argentina fuerza los andes que vamos a salir adelante y un buen buen sábado y buen fin de semana para todos chau gracias gracias Gracias.